...por falta de recursos. Lo que se puede decir es que el Consejo ha podido funcionar mal porque no ha habilitado la forma de utilizar los recursos que hay de todos. Eso sí es cierto. No hemos tenido una estructura, ni un reglamento, ni un protocolo, ni nada que nos asegure que las necesidades de tiempo de trabajo para el Consejo vinieran de grupo de asesores. Entonces, quiero decir que son matices, y a lo mejor son matices un poco bizantinos, pero creo que es importante distinguir estas dos cosas. Y por último, la forma en la que se ha resuelto este tipo de conflicto en el Consejo Ciudadano, un poco lo contaba antes Anicia al hablar de la cronología, se resuelven en un consejo, que es el último consejo al que va Julio, en el cual Julio, después de una semana en la que mucha gente pensábamos que iba a dimitir, que el viernes iba a dimitir, resulta que llega allí y no dimite. Y lo que nos propone es una serie de cambios, una serie de cambios de gran calado. No estamos hablando de pequeños cambios, estamos hablando de cambios importantes, en la estructura no solamente del propio Consejo, sino también en la relación entre el Consejo y el Grupo Parlamentario. Esos cambios se deciden sobre la marcha, a mi entender, con poquísima información, con nula reflexión, y a lo que yo entiendo como un estado de shock. Estamos en un estado de shock porque de repente nos encontramos con que Julio, al que pensábamos que nos iba a dimitir, no dimite, sino que propone una serie de medidas, ya digo, muy drásticas, que están puestas todas en el acta, lo podéis ver. Entonces, yo lo que entiendo es que el Consejo en ese momento funciona en estado de shock y decide de una forma absolutamente emocional y reflexiva. Y esto ya no es una cuestión... Y esto ya no es una cuestión... Bueno, está estudiado, o sea, está estudiado como un grupo humano en estado de shock decide si se defresiona mucho, es una cosa totalmente aceptada, o sea, no le estoy diciendo nada nuevo. Entonces, yo con esto no quiero decir que esté en desacuerdo y que estoy buscando otra forma de que esas votaciones se vuelvan atrás, no. Lo que digo es cómo se producen esas votaciones. Nada más. Vale, ahora toca a Ricardo, me parece. Y luego lleva las réplicas. ¿Sí? Toca ese chico. Es que ha cambiado el tema de las tigrantes, lo que iba a hablar, pero bueno, no pasa nada. Yo creo que uno de los fallos que tiene Podemos Cantabria, desde hace, no vamos, desde que empieza, es que hay personas que al llegar a ciertos cargos se endiosan en ellos. La María Ponedero en general es medio ambiente. Es decir, cargos que no tienen ni un portal, no son muy importantes, pero que endiosan. ¿Qué supone esto? Que se separen de la realidad. ¿Cuál es la realidad? Que cualquier cosa que se ha montado por abajo de Cantabria, o no se ha apoyado, o se ha intentado destruir. Año 2015, cualquier iniciativa municipal salida de los círculos, a por ella se fue. A por ella, a destruirlas. Y tenemos pruebas por toda Cantabria, le digo. Otra, iniciativas que han salido de abajo de los círculos. Como ahora es otra situación, la del consejo estatal, es más complicado destruirlo. ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos de lado o lo escondemos? Y tenemos ejemplos, solo hace falta mirar el resto de Estado. Iniciativas. Y voy a decir un nombre, la de Vapos, que en muchísimos sitios lo está petando. Pero petando. Galicia, Valencia, en todas partes. Y aquí se ha dejado de lado como, uff, uff, que hay una gente en los círculos que está organizándose, uff. Y así encima no me dejan ir a hacerme la foto con el tío este que viene, uff, peor todavía. Los chavalines, uff, es que me hagas, se están organizando, están haciendo cosas, uff, nada, mejor escondidos. Y está pasando en muchísimos sitios eso. Y yo creo que el consejo que quiere, el que sigue ahora, lo que debe hacer es dejar de endiosarse, bajar a la tierra y a sus círculos, participar y hablar con la gente. El consejo ciudadano es simplemente la voz de los círculos. Si el consejo ciudadano olvida los círculos, no tiene ningún sentido que siga ahí. Ahora toca Ricales. Solo una cosa correspondente. La verdad es que no había perdido la palabra. Me gustaría que se hiciera una reflexión. ¿Qué sucede con la capacidad de convocatoria? Porque a cada día en que asistimos vemos menos caras. De alguna manera la gente se la está aburriendo. Ahora vamos a acabar el turno de palabras y van a haber dos réplicas, la de Laguillo y la de Vero. Y después pasamos al siguiente punto, ¿de acuerdo? Aunque tengáis muchas ganas de seguir recitando, se acabó. Bueno, es importante igual, o todos los problemas que ha habido en el CCA, que se ha puesto, igual que se han tomado las medidas, yo como miembro del CCA la verdad que lo hemos expuesto, pero bueno, hay muchos temas y no se nos ha hecho mucho caso, es la situación de los círculos municipales. En Vista Alegre 2, claramente en el documento de organización, dice que los círculos legales son los municipales y las ciudades que tengan, no sé si son más de 100.000 o más de 150.000, parriales. Artículo 55. Artículo 55 del reglamento de organizaciones. Entonces, ¿qué sucede? En Cantabria hay círculos ilegales. Cuando se dice círculos ilegales, no se quiere decir que la gente de esos círculos no esté participando en Podemos con todo su ahín, cuesta con menos de tiempo y está haciendo el mayor de los esfuerzos. Pero, como 2019 está ahí y nos presentamos a las exenciones municipales y autonómicas, círculos que son valles, que son zonas geográficas de Cantabria, tienen mucho valor para dar base a Podemos, pero nos desarman los municipios. Entonces, un círculo como fue el Podemos Cantabria Occidental, que se formó después de las municipales y después cogió a gente de poquitos pueblos y lo reunió en un círculo. Está muy bien. Pero, a la hora de hacer actos y de hacer estrategias políticas, esos círculos lo que hacen es entrar a veces en confrontación con los círculos municipales. Por lo tanto, se ha dicho en el CCA, la organización está informada de eso, lo que se pide desde Vista Alegre II y de los círculos municipales, que encima hay municipios que tenemos representación en los ayuntamientos, como puede ser Bezana, como puede ser Torre la Vega. Esa gente se le pide en Vista Alegre II, no solo a nosotros, sino a los círculos, que vuelva a sus municipios. El círculo Cantabria Occidental, hay gente de Torre la Vega, gente de Suances, gente de Reocín, no sé si queda gente de Cartes, pero lo que se pide es, señores, volvamos a los municipios, porque ahí es donde va a ser la siguiente batalla electoral, que es la herramienta para cambiar la realidad de Sotri que tenemos. Entonces, con Podemos Cantabria Occidental, que valoro mucho a la gente que está en ese círculo, existen esas fricciones. Entonces, son los llamados círculos ilegales, es decir, los círculos que no son ni municipales ni barriales. Y esto sí es cierto, que en el CCA también ha habido a veces discusiones y tal, y hombre, Julio pertenecía al círculo Podemos Cantabria Occidental, porque él era de Polanco, y en Polanco había un círculo al principio, pero no se pudo desarrollar. Entonces, claro, yo no sé si su círculo, que es como su base, que era como ilegal en el sentido de que no tiene estructura orgánica. Y está el EGRE II, puede haber sido otro de los motivos, que lo pongo ahí para que lo hagan. Yo creo que no vale, y creo que además en el último acta hemos contestado a esto. Sí, vamos a abordar esta parte, porque tenemos que empezar. Por el... Sí, bueno, simplemente quería decirlo, me he perdido una parte, que no he ido a estar, pero sí es cierto que yo creo que hay, de lo que he oído desde que he llegado, y es el hecho de lo que expulsa, de que necesitamos más recursos porque necesitamos sacar más trabajo. Uno de los problemas es de Unión capital, por lo que no estamos desarrollando una propuesta política con nuestra partida, o sea, al final es que la mayor parte de la gente de nuestra organización trabaja de manera voluntaria. Somos muy pocas personas, ya se ha dicho antes, seis y menos, los que tenemos la responsabilidad de poner nuestras horas de trabajo para que todo el trabajo del partido, no solamente del grupo parlamentario, no se hagan regalos. Sí que es cierto, y ahí estoy afuera por Pablo, que el problema sobre la cuestión de recursos tiene del grupo parlamentario. Yo no voy a negar mi responsabilidad, claro que no es responsabilidad en todo esto, pero en todo caso ha sido porque yo vengo reclamando hace mucho tiempo que el PCA necesitaba recursos humanos para poder desarrollar las líneas políticas que se implementasen en el panorama. Entonces, de la misma manera que estoy de acuerdo con Pablo en que el problema del grupo parlamentario no ha sido una lucha de gozo, por lo menos por la parte que yo estaba identificada, no ha ido a ir. Ha sido una pelea, vamos a decir, casi una pelea, sino que ha sido una discusión constante, durante muchos meses, sobre quién tenía la legitimidad para gestionar los recursos, qué parte de los recursos o qué tiempo de los recursos debería dedicarse al grupo parlamentario, y qué parte del partido, y eso ha generado obviamente unos roces cuando hay dos interpretaciones distintas, que Julio la salió muy bien en su último festeal diciendo que hay unos reglamentos, hay unos reglamentos que han salido de vista verde, los reglamentos dicen que es el partido, que es el resto de los recursos, quien tiene que ordenarlos, quien tiene que decidir políticamente en qué se trabaja, y simplemente a partir de ese momento lo que se ha decidido, para uno de manera irreversiva, para mí, de una manera totalmente coherente con cómo hemos decidido, no solamente en la tabla, sino de los cien y pico mil personas que hemos votado en Pista Lerre, cómo se debía gestionar el dinero y los recursos en este partido, y ese momento de la intervención de Tavlo, el problema que llevamos a pensar. Claro que el primer año se tiene las cosas mal, pero es que el primer año, recordad que durante todo el curso tuvimos el problema de las contrataciones, que también han salido aquí, tuvimos el problema del anterior Consejo de Ciudadano, y durante este año era un tema que nos quedaba a provocar. Es uno de los recursos fundamentales, es uno de los recursos fundamentales, que animamos todos los recursos del partido, no solamente a los contratados y contratadas, sino a las personas que somos cargos públicos, no solamente al servicio del grupo parlamentario y las iniciativas que así se trabajan, sino de los círculos, de temáticos, territoriales, y empecemos a descargar a los compañeros y compañeras que desde los círculos y desde el Consejo de Ciudadano están voluntariamente por el gobierno, porque no es justo que sigamos exigiendo a las personas que lo cobran, no es cierto cuando muchos de nosotros y nosotras deberíamos y podríamos trabajar más, mejor, y mucho más dirigidos políticamente. Entonces simplemente quería dejarlo. Vale, a ver, tenemos una propuesta que haceros, también al resto de los consejeros, porque lo hemos pensado por aquí. Y Rosa. No, solamente quería decir que hoy por hoy lo único que tenemos es el reglamento para el grupo parlamentario, a esperas de que salga Rosa, es que no habéis pedido réplica. Bueno, pero esperas, en la cara me acaba, que lo que vale es el reglamento que tenemos, porque lo de vista libre todavía no ha salido. La propuesta que tenemos ahora es, bueno, vamos a pasar el siguiente punto. Disposición final, punto. Creo que no os estoy repitando la misma cosa. Leas en los reglamentos. Vale, vale, vale. A ver, se nos ha hecho un poquito tarde con este debate, nos quedan dos puntos y medio de tratar, vamos a decirlo así. Teníamos pensado hacer una... Parece que estamos en un deseo. Bueno, nos queda toda la rendición que los responsables de área habíamos preparado. No sé qué os parecerá, si queréis, toda esta información que íbamos a exponer aquí con réplica y contraréplica, si queréis, lo que hacemos es ponerla toda por escrito, hacer un informe y mandarla en el plazo de una semana por escrito a todos los círculos para que os llegue a todos y ese punto, a no ser que alguien tenga alguna pregunta en concreto. no le saltamos, pero la hacemos por escrito. Las ocho páginas te voy a hacer mandarlas por correo. Mirad, que se lo lleve quien quiera. Yo he hecho fotocopias del trabajo que ha hecho el área de asuntos sociales y yo no me lo llevo esto a la máquina de destruir papel. No, no, no. Por Dios. No, así es lo que tiene que quiera. Si os parece bien, nos quedaría el último punto, que es trabajo futuro, hacia dónde vamos y que me parece lo más importante para salir de aquí, bueno, pues eso, con deberes. Podemos saber si hay algún interés por algún área. También es verdad. ¿Hay algún interés por algún área? ¿Alguna pregunta en concreto? Claro, porque... O sea, que aprovechando ahora que hay aquí bastante... Al resumen de la actividad diaria apuntaremos un informe financiero que también lo vamos a presentar. Con todos los gastos y también, bueno, cuando abrimos este informe, si tenéis alguna duda, algún... pues nos lo hacéis llegar y lo intentamos resolver. Vale, también aclarado un poquitín lo que aparece por muchos sitios. No nos hemos comprado coches con las dietas. No comemos y cenamos en restaurantes con las dietas y además gastamos, le hemos gastado menos de lo que tenemos en las aportaciones. Que en algunas de las áreas veréis que son bastante escasos las aportaciones y no hemos ni implementado con el chilometraje que gastamos, ni gastos de móvil, ni ese tipo de cosas. ¿De acuerdo? Yo quería hacer un comentario a este chico que dijo algo... Dani. Dani, puede ser. Sí, porque además ves que también salió al ver, pues eso, que conflictos tiene que haber, conflictos va a seguir habiendo y creo que de eso además crecemos, pues precisamente de eso aprendemos. Entonces habíamos pensado precisamente eso, formar un equipo de resolución de conflictos que haya gente, que no, que hagámoslo, de esconderlo, parece que no hay, o de taparnos los ojos, sino de que cuando surja realmente un problema, una discrepancia, cualquier cosa que veamos que se está empezando a ser molesto, que podamos resolverlo cuanto antes. ¿Vale? Sin más. Yo tengo que ir. Él también. Y ya se acaba más rápido. Bueno, pues... Yo tengo una pregunta sobre las áreas. En concreto, que no se ha valorado, porque cuando se eligió al Consejo Ciudadano Autonómico y al señor Revuelta, como secretario general, también se eligió una Comisión de Garantías Democráticas. Y me gustaría que le hicieran cuenta, porque por lo que sé, no hacen demasiado. Entonces... Se nos acaba de escapar. Entonces, me gustaría también que se incluyese garantías en la realización de cuentas. Creo que es importante. Les ha puesto una peli. Ahora lo dices. Si no, lo he dicho antes. No, pero si quieres hacer una peli. No, pero si quieres hacer Creo que tienen un problema de gestión de tiempo, pero bueno, veremos que en la realización de cuentas somos antes. Pregúntame si... ¿Hay un periodista de un área o no? ¿Te estáis preguntados? No tiene nadie. No tiene nadie. No, yo creo que se va a pasar a Ruti que lo iba a presentar en el... ¿De Orvín? Sí. Y Javi que no se... Que se nos ha escapado. Se ha escapado Javi. Bueno, bueno. Sí, comenzamos ya. Este punto, sobre todo, era para debatir y explicar el trabajo futuro centrándonos básicamente en la Asamblea Ciudana de Ruti Cantabria que ha suscitado bastantes dudas. Bien, es cierto que tras todos los sucesos que han ocurrido estas semanas, las dudas de la tecnología han quedado un poco en un claro segundo plano, pero aprovechando este encuentro y aprovechando nuestra idea de continuar trabajando sobre todo en estas políticas que están directamente elegidas por la Asamblea Ciudadana que es el máximo órgano de Podemos, era justo reservar un espacio para responder todas las dudas y explicar por otro lado las propuestas ganadoras. Como ya sabéis, la Asamblea Ciudadana de Ruti Cantabria ha sido la primera Asamblea Ciudadana que ha habido en el Estado que ha tenido únicamente un contenido político. El resto de las asambleas ciudadanas que ha habido que han sido bastante numerosas han sido para escoger caras. Esta roma esta tenía que solamente se debatía de ideas y para ir un paso más allá la mayoría de las propuestas de hecho a no ser que la persona que presentaba esa propuesta quería exponerla públicamente eran anónimas de forma que todo el mundo todas las propuestas se presentaban en una clara igualdad de condiciones. A partir de la próxima semana vamos a comenzar a trabajar para un poco limitar las tareas y recursos con los que contamos y que la palabra que han dado los inscritos se pueda materializar. La principal duda que vais a tener es que al ver los resultados muchas de las propuestas elegidas y es que hay que tener en cuenta que si no me equivoco de las 76 propuestas solo se han rechazado 14 tienen intereses contrapuestos hay en varios puntos que las propuestas ambas aprobadas plantean objetivos distintos en el momento en el que haya este tipo de conflictos lo que vamos a trabajar en la semana es unificarlas de manera que la propuesta más votada sea la que prevalezca sobre las demás como podéis ver como comentaba solo 14 propuestas se han rechazado se han aprobado más del 5% la idea de esto era básicamente que esta asamblea ciudadana fuera lo más abierta fuera lo más integradora fuera lo más transversal que pudiéramos sin ir más lejos antes de abrir un periodo para responder a todas las dudas que supongo que haya voy a presentar los resultados antes se hablaba de las personas que han participado en la votación han participado 269 personas que han votado en los 8 áreas que estaba que estaba suplirida la votación hay que recordar que esta votación no era como las demás no era una votación que es conectarte a internet y marcar una de las casillas una de estas votaciones que ha habido como pista alegre que continuamente salía en los medios de comunicación esta ha sido una votación más interna una votación que llevaba tiempo el votarla podías estar perfectamente media hora votando un tanto compleja era la primera vez que se desarrollaba en el estado y puede que esto explique que ha sido una participación menor que en otras ocasiones entrando dentro del primer sector que es economía y empleo las propuestas ganadoras son crear empleo de calidad un cambio estructural e inversión en el I más de más I que sobre todo centraba sus propuestas en aumentar la inversión en I más de más I hasta el 2% en la próxima legislatura y el 3% que son los objetivos de la Unión Europea para que todos llegan a la parte que no hablamos de la Unión Europea en la siguiente legislatura de 2023-2027 además de desarrollar un plan de empleo y inversión para Cantabria además de éstas fueron aprobadas la propuesta de energía del sistema público sanitario como motor económico para Cantabria la propuesta de fin del despido libre pensión para el trabajo invisible recuperar el servicio público de empleo evitar despilfarro de alimentos economía y cambio de modelo económico construyendo la Cantabria que tiene economía y empleo comedores sociales de colectividad construcción y urbanismo dentro del segundo del segundo bloque estado de bienestar fueron aprobadas todas las propuestas la más votada con un 95% de los votos fue implantar un sistema de renta garantizada de ingresos o dignificar la actual renta social básica un poco como un paso previo hacia una renta básica universal además de esta fueron aprobadas las propuestas de reducción de importe de los conciertos con la enseñanza privada la propuesta que planeaba una mejora en Valdecilla siendo el buque insidia de la sanidad cántabra una sanidad sostenible pública y horizontal apoyos a los escolares tempranos nadie sin techo erradicar el chabolismo el control del gasto farmacéutico atención especializada y atención primaria bueno y me equivoco me estoy dejando si me equivoco una que es la lengua de signos para incluir a todas en el sector 3 la miente electoral 2019 esta propuesta demanda la casualidad que la ganadora es de todas las propuestas presentadas la que se lleva más votos que se llama una marea cántabra para ganar Cantabria y sus municipios cuyos objetivos y son una de las cosas que ya han salido varias veces en la sala de hoy sería la de crear una amplia base que de alguna forma logre ganar una mayoría social que cree una herramienta política con la que poder plantear las elecciones de 2019 no solo a obtener una representación en el Parlamento de Cantabria sino obtener una representación con oportunidades reales de ganar o de gobernar en estos casos no es lo mismo buscando una alianza con otros partidos políticos que pueden compartir objetivos comunes con la sociedad civil organizada y la no organizada y con los diversos movimientos sociales que se encuentran en nuestra comunidad además de esa gana la propuesta en la Cantabria que viene construir pueblo de abajo hacia arriba y ser útiles mientras tanto y representar el horizonte político de la garantía en el área de igualdad todas las propuestas resultan elegidas hacia un Podemos feminista y paritario poder cuidar una Cantabria feminista el lenguaje es importante hagamos política con él y reencontrar nuestras gafas violetas pasando ya al horizonte dentro de medio ambiente la propuesta que más votos recibe es hacia un Podemos ecologista que cuide respeto de la tierruca energía limpia para Cantabria hacia un Podemos ecologista que cuide respeto de la tierruca enfocado a los espacios protegidos la red natural 2000 y la conservación de las especies la misma propuesta realizadas obviamente por la misma persona esta vez enfocándose en la ordenación del territorio una propuesta que de nuevo vuelve a hacer hincapié en las energías renovables en los parques teóricos y la ecología propuesta de transporte compra pública saludable y ecológica y propuestas sobre los tratamientos de residuos respecto al mundo rural la propuesta ganadora es la propuesta de modelo de país para Cantabria con 407 puntos segunda empresa pública de gestión de montes y un campano para el cambio con un gobierno rural son las únicas tres presentadas todas las energías vuelvo a insistir solo se quedaron fuera 14 de las propuestas en la tercera última dentro de participación la propuesta ganadora fue unos presupuestos participativos para Cantabria que de alguna forma buscaba atraer implantar esta forma de gestión de la economía en el Parlamento de Cantabria y en todas las instituciones con las que tuviéramos algún contacto además gana entre todas Garantía Ciudadana es la administración la que debe liderar la apuesta por lo local y no voy a leer el título entero porque me ocupa media página hace un nuevo modelo municipalista construyendo la Cantabria que viene forma de organización tradicionales y democracia participativa consejos y juntas de finales todas de nuevo vuelven a entrar en lo que a partir de la semana próxima vamos a trabajar para darnos forma y materializarlo dentro de de la transparencia se presentan tres por una encuestas las tres salen que es frenar el espilfaro al maestro público con 484 votos prioridad en el consumo institucional en los productos locales proveedores locales y promoción del software libre y por último en el apartado de varios se presentan 15 propuestas de las cuales salen elegidas las 11 más votadas que procedo a leer los títulos que es hacer un Podemos que proteja a los animales aporamiento y límite de mandatos nadie es ilegal las sociedades somos todas recuperar la cultura proteger el patrimonio para proteger lo que somos hacer un Podemos que trabaja por los derechos dignidad y libertad para el pueblo saharaui Cantabria en marcha por un nuevo estatuto de economía construyendo la Cantabria que viene como organización de nuestra autonomía de nuevo caminando hacia un nuevo gobierno auténtico autogobierno con un estatuto autónomo para Cantabria por el reconocimiento de la protección y la divulgación del patrimonio lingüístico de Cantabria y un desarrollo de protección de ley de difusión del uso del lábaro que comente un debate social al respecto todos estos resultados los podéis encontrar en la página web en algunos de ellos que lo estamos intentando solventar hay un problema con los porcentajes puesto que cuando calculó la aplicación los porcentajes no lo hizo sobre el número de votantes sino lo hizo sobre el número de votos por lo cual hay porcentajes que quedan mayores al 100% por eso se dan propuestas que salen con 484 puntos de los 269 votos y en este caso cuando han hecho el porcentaje sale que tienen un 189% puesto que la aplicación está entendiendo el punto como el voto bueno a partir de aquí sobre todo ver todas las preguntas que podamos resolver y que esta es algo que sí que tenemos claro yo creo que aquí nadie duda que es el mandato directo que tenemos de todos los inscritos es esto dejando a un lado las formas organizativas que vayamos a utilizar para llevar esto a cabo ¿alguien tiene alguna pregunta? porque igual no hay preguntas acerca de cualquier otra cosa estoy seguro que si esto hubiera sido el primer punto habría más preguntas pero ahora estamos ya cansadetes ya pues a no ser que alguien quiera decir algo se emplazo al informe y nos mandaremos una información de todas las áreas ¿algunos han quedado programas de alguna pregunta más? ¿o de algún comentario o algo? bueno pues muchas gracias a todos por venir y muchas gracias a todos muchas gracias muchas gracias muchas gracias